Es que mirete, y yo no sabía lo que pasaba en una clase de estas y me di cuenta cuando una vez la llevé y me quedé a ver, te das cuenta que la instructora, la que da la clase de zumba, bailoterapia está ahí en buena chichona y nalgona y las que tienen un día, llegan, ven a la instructora y dicen este pinche pedo si jala, si jala, en dos semanas así me pongo como la que está enfrente la otra más realista le dijo inviértele pendeja, son como 400 mil pesos lo que traes en el cuerpo dijo no, yo con 300 de la mensualidad la hago, cállate los hijos, empieza la vieja de enfrente con una pinche vocecita, ánimo chica, vamos a empezar la clase, todavía ni nada y ese paso está fácil, atrás de volado lo agarra, que onda comare, ya lo trae, digo sí comare, échale sin gaso te das cuenta que tienen un día en el gimnasio porque se ponen las pinches playeras normales y todavía le hizo una a la otra, me hubieras dicho que te ibas a traer top, no mames, es normal pero la lonja me queda aquí chiquita, chiquita me queda, y la instructora empieza, empieza la instructora ánimo, palabras de motivación, chicas, si les sale bien, mañana se pueden tragar una hamburguesa y 10 taquitos con tortilla de harina, las de atrás en chingo, dijo andele comare, no los pinches tacos y no conforme preguntaba, dijo con queso y aguacate se pueden los tacos o combo con papas y refresco, me vale madre, yo si los hago y la de enfrente, ese pedo, a la que tiene 3 años en el gimnasio, le brinca ese pinche pedo porque ya tiene su abdomen plano, piernas marcadas, chamorros de igual manera y usa los leggings, marca todo compadre, te marcan todo el pinche pedo y dice que, tacos, hamburguesa, no, y ahorita que llega a la casa me como un atún o un special cake la que tiene un día dijo, chingues tu madre los tacos y la hamburguesa, me vale madre, yo si me los aviento no le hagas caso a esa pinche vieja flaca, desnutrida, zorra la hija de la chingada aparte, el atún, la pesa bien gacho los chicos esa pinche vieja, mira, mira y la de enfrente empieza con pasitos un poquito más difíciles está el cajoncito enfrente, ánimo chicas, y empieza con la pinche rodilla ánimo, cambiamos, rodilla arriba, perfecto, muy bien chicas hacemos paso y toco el cajón, muy bien, y paso y toco, perfecto me quedo arriba con dos rodillas, hacemos, y dos, cambia spot, perfecto, muy bien tres pasitos ¿pero si fuiste a eso? ¿pero si fuiste? mira, y todavía no me dejaste terminar porque puedo combinarlo, mira, arriba, y toco, tres pasitos izquierda ¡Pero que petejo! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Siéntate! ¡Deja que termine! ¡Deja que termine la rutina, si no nos va a adelgazar! ¡Está en la clase, güey! ¡Sí, cabrón! ¡Venga a terminar, cabrón! ¡Sigue, Mike! ¡Ay, ahorita voy por dentro! ¿Pero por qué te gusta? Lo que importa es que sea bonita por dentro tu novia, ¿no? No, por dentro, este... No, tampoco ni por dentro. No digo por dentro porque anda enfermita, anda muy pinche con diarrea. Bueno, ya va 28 días, la mujer se enferma y el hombre... No, y por fuera son unas hijelas de la chingada cuando se acercan. ¡No me hables, hijo de tu pinche madre! Trayendo el chango de escalabro, no me hables, ¿verdad? A ver... ¿En qué chingos estaba? ¡Pero de la clase! ¿Verdad? ¡No, no, no! Bueno, una cosa muy importante. A la instructora le sale con madre el pinche paso. Pero las de atrás traen un desmadre las chingas de la chingada. Volte a saber, para atrás está la pinche brincadera. Ahí está. ¡Oye, brinque, brinque! Y todavía le da una patada, adelante va y... ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡Tú pendejas! ¡Pumotan, miren! ¡Oye! Y todavía la comare le pregunta. Le pregunta la comare. ¡Ya lo trae! Y bien segura. ¡Aquí lo traigo yo! ¡Pumotan! Y bien atenta. ¡No me distreques, pendejas! ¡Se me va el pinche paso! Ahora, de locura. Les ponen música. Y electrónica y todo ese pinche. Y el primer paso, ya cuando agarran un poco de ritmo. El primer paso sí lo agarran. Bueno, ¿qué onda? Es el legal más fácil. Ya lo traes. Digo, sí, tú, yo también. Se ponen a platicar bien modernas entre ellas. Dijo, ¡eh! Te escribí un WhatsApp. ¿Un qué? Un WhatsApp. ¡Oh, menos mal! ¡Ese pendeja que eres! No se dice WhatsApp. Entonces, ¿cómo? Dijo, con X, WhatsApp. ¡Ah! La chingada. Bueno, a platicar entre ellas. La instructora con otro paso. Y eso ya está con el mismo tabla chingada. Salió con una pierna más sin chaca. Otra vez, ¿no? ¿Así? Es que los...